Regresamos al caso de José José. Déjame te cuento, aquí lo dijimos antes que nadie, que el domingo en el homenaje que le hicieron a José José, cerraron con llave el esféretro dorado. Entonces, nadie pudo ver el cuerpo de José José. Porque no estaba el cuerpo de José José ahí. No estaba. Lo dejaron en la morgue, lo dejaron en la congeladora, donde sea. Mira, fíjate nada más, después de esto, el lunes, en la tarde, el lunes a las 2 de la tarde, 1 de la tarde hora de Miami, no, 2 de la tarde de Miami, 1 de la tarde hora de México, empezó la cremación. Quedaron de avisarle a José Joel y a Marisol, nunca les avisaron. Cuando ellos llegaron, les dijeron, aquí están las cenizas de tu papá, pero no las puedes abrir, porque te metes en una bronca si las abres. Aquí están. Y al otro día, a las 3 de la mañana... ¿Tampoco Laura Núñez estuvo el día que lo cremaron? No lo sé. No, 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 que yo sepa no. No, ok. O sea, yo te hablo de José Joel y Marisol. Al otro día, llegaron ellos al aeropuerto, llegaron a recoger las cenizas del papá, y ahí están adentro del féretro. Oiga, pero el avión... No, es que ya el avión se va ahí, ya vámonos. Subió en el féretro con las supuestas cenizas de José José al avión. Llegaron aquí y totalmente sellado. Sí, o sea, no lo vieron, no vieron qué había dentro. Y además, el convenio que firman el domingo, el sábado, perdón, a las 10 de la noche, el consulado mexicano dice claramente que queda prohibido terminantemente abrir el féretro. ¿Por qué? O sea, está en descomposición, fue un choque, quedó desfigurado. No, son cenizas. O sea, ¿por qué estaba prohibido? También en el homenaje estaba prohibido que se abriera y se viera el cuerpo de José José, pues porque no estaba. Y luego aquí en México lo prohíben. Llega a la Terminal 2, va a Bellas Artes, de ahí de Bellas Artes va a la Basílica, de la Basílica va a Clavería y de Clavería se van al Panteón Francés de Legaria. ¿Estamos hasta ahí correctos? Al llegar al Panteón Francés de Legaria, entran primero la carroza fúnebre, el cortejo fúnebre, y ahí José Joel dice, a ver, ¿cómo sabemos que mi papá está aquí? Ábranme el de este. No, ábranme el de este. Es que, ábranme el de este. No están las cenizas. ¿Cómo? ¿O sea, abrieron y estaba vacío? No están las cenizas. Ok, en la urna, abren la urna, no están las cenizas. Ah, pues es que adentro de nosotros hay una cajita, la cajita que abajo del mantelito lo levantan, del mantelito no están las cenizas. Y después, es que fíjate que está en tal lado, ok, ahí la abren, había una cajita muy chiquita y muy bonita, y ahí había unas cenizas. Ahí pusieron los recuerdos de la mamá de José, de las hijas, de no sé qué. ¿Qué les dice que eran las cenizas de José José, o las cenizas de la chimenea, de la casa de las aritas, o de un cuate que agarró un puro y lo echó ahí? Sí, no eran las cenizas de José José. Pues no, no hay garantía. Ninguna. Y tan la duda tiene José Joel que pidió abrir el féretro, porque pues todo como ha sido no puede dar a otro camino, ¿no? A como se han comportado las malditas zaras, como ya les dice todo el mundo. Es que de veras hasta la gente, viste varias señoras realmente enojadas, y ya diciéndole una de cosas, ni las conocen, y una dice, y ni siquiera le digan, Sarita, es Sara, las malditas zaras. Bueno, les dijo peor otra señora. Entonces, yo, desde el principio comentamos que era una posibilidad que las cenizas no vinieran, o que no fueran las cenizas, y con la forma de comportarse, pues puede ser, ¿no? Que se quedaron con todas las cenizas de José José, y aquí mandaron algo representativo. No. Mucha gente dice, es que ya no importa, es simbólico, pues a lo mejor a los demás no nos importa, y bueno, ya se le hicieron unos bellos homenajes, pero yo creo como hijo, siempre que te quedas con la curiosidad, ¿no? José José, en el panteón francés de Legaria, cuando entró el cortejo fúnebre, dijo, ábranla, no, ábranla, ¿dónde está? En la urna no está, en la caja no está, levantó el doce qué, entonces había una cajita muy bonita por ahí escondida, con unas cenizas. Pues qué raro. No eran las de José José, no eran las de José José, a ver, si a ti, te incineran a tu familiar, tú vas por tus urnas, la abres, ve, Claro, y estás en el momento, aparte estás en el momento, ves cuando entra el cuerpo, te esperas, porque siempre tiene que haber una persona de la familia, te esperas, y esperas a que te las entreguen, pero si todo se hace, pues en lo oscurito, no sabemos. Así las cosas, las cenizas de José José, una vez más el pueblo de México burlado, por quién sabe quién, pero no sabe quién. Pues por las aras. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.